Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio al proceso de fallos de las licitaciones que voy a mencionar. A nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, les agradezco su participación en este acto de fallos de la licitación número LO 0090 00976-E9-2021, siendo el día 2 de febrero de 2022 a las 10 horas. Por instrucciones de nuestro Director General del Centro, Ingeniero Juan Pablo Martín del Campo Martínez, contenidas en el oficio número 6.5-1444-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021. Es el mismo. Es el mismo. Sí. Ok. Es el mismo. Me voy a permitir presidir este evento. Participamos los servidores públicos siguientes. El Ingeniero Ricardo Herrera Rodríguez, Residente General de Conservación. El arquitecto Raúl Carmona Cepeda, Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Y su servidor, Ingeniero Eduardo Doña López, Subdirector de Obras, como ya mencioné, en representación del Ingeniero Juan Pablo Martín del Campo. Descripción de los trabajos que se fallan en este acto. Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 21.20 kilómetros de la Residencia 5-1 Santillo de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Coahuila. El adjudicatario del contrato correspondiente de la licitación referida en la empresa Luenza Ingeniería SADCB, con un importe total de su proposición de 15.114.470 pesos, incluyendo el IVA. A continuación le voy a pedir al arquitecto Raúl Carmona que dé lectura al acta correspondiente. El acta de fallo que se formule de conformidad con lo establecido en el artículo 39.39.000 de la Ley de Obras Públicas de Servicios relacionados con las mismas correspondientes a la licitación pública nacional número LO 209.976-9-2021, relativa a conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 21.20 kilómetros de la Residencia 5-1 Santillo de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Coahuila. La ciudad de Santillo, Coahuila, siendo las 10 horas del día de hoy, 2 de febrero de 2022, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en este acto, celebró el día 2 de diciembre de 2021, según el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas al oficio de notificación de fallos mediante el oficio número 099-2022, de fecha 31 de enero de 2022, y para conocer fallos de estas secretarías en forma electrónica formada del sistema Complanet, se reunió en este centro CT, ubicado en Carreter Central México, Piedras Negras, Santillo, Coahuila, personas físicas y humorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y cargos firman a final de esta acta. Presidenla con ingeniero Eduardo Doña López, su rector de obras de representación del ingeniero Juan Pablo Martínez del Campo Martínez, director general del centro de Coahuila, facultada mediante el oficio número 6.5.1444-2021, de fecha 18 de noviembre de 2021, actuando en nombre y representando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Conforme anteriormente referido a la adjudicatoria del contrato correspondiente a la Administración Pública Nacional de la Empresa de Valencia e Ingeniería, CSB, con un monto total de su proposición de 15.114.470 pesos, 0.00 centavos, ya incluyendo el IVA, con un plazo de ejecución de los trabajos de 149 días naturales, los cuales inician el día 16 de febrero de 2022. La presente acta surta efecto para la empresa de la mente e ingeniería, CSB, notificación informa y por ello se compromete y obliga a presentar la acusa de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, así como firmar el contrato respectivo el día 9 de febrero de 2022, en la suficiente Departamento de Contratos y Estimaciones, en donde además se deberá entregar la garantía de cumplimiento dentro de los 15 días naturales siguientes a la del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Para constancia de fin y sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Fueron parte de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, en representación del director general del centro, el subrector de horas, el ingeniero Eduardo Bahía López, el residente general de conservación de carreteras, el ingeniero Ricardo Herrera Rodríguez, y el director del departamento de contratos y estimaciones. No tenemos la presencia de ningún observador externo y pasamos a la firma del documento. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 le vamos a dar su foto. 11, 12 y 13. Bueno, con la firma de este acta de fallo damos por concluido este evento. Muchas gracias.